¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Te busqué, te busqué llorando Y no estás, y no estás llorando ¿Cuándo estás, cuánto estás llorando? ¿Qué pasó, qué pasó llorando? Te busqué, te busqué llorando Y no estás, y no estás llorando Te busqué, te busqué llorando ¿Dónde estás, dónde estás llorando? ¿Qué pasó, qué pasó llorando? Te busqué, te busqué llorando Y no estás, y no estás llorando Onde. ¿Qué pasó, qué pasó llorando? Te busqué, te busqué llorando ¿Quién no estás? ¿Quién no estás? Yolanda. ¡Gracias!